Chay Chiglili Aquella chiquilla bonita me está mirando de lejos Aquella chiquilla bonita me está mirando de lejos Con cuchacanta pa' sentir, a ser iris pa' ja-wa-wa A la ducha canta puri-ti, muy riris pa' ja-wa-wa Cuenta riris pa' ja-wa-wa-wa Aquella chiquilla bonita me está mirando de lejos Aquella chiquilla bonita me está mirando de lejos Con cuchacanta pa' sentir, a ser iris pa' ja-wa-wa-wa A la ducha canta puri-ti, muy riris pa' ja-wa-wa-wa Cuenta riris pa' ja-wa-wa-wa A la ducha canta puri-ti, muy riris pa' ja-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa- Siempre revalorando nuestras raíces andinas Llegamos para ti Desde Totos Y Kispi Yachta Para todos ustedes Tomaremos y brindaremos solo esta noche Tomaremos y brindaremos solo esta noche A las cuatro de la mañana me voy de tu lado A las cinco de la mañana me voy de tu casa Ingrata paisanita Tomaremos y brindaremos solo esta noche Tomaremos y brindaremos solo esta noche A las cuatro de la mañana me voy de tu lado A las cinco de la mañana me voy de tu casa Ingrata paisanita Kunan chalianya wasikipi Kunan chalianya ladu ikipi Bahari minjaha Mananyas Hawa wangi nyachu Dari wangi nyachu Chikita 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 ¡Gracias!